La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de alergia causada por alimentos con nuestro invitado, el doctor Jaime Alberto Gullari, especialista en asma, alergia e inmunología clínica. Y vamos a ver estos datos que tenemos sobre el tema que vamos a tratar hoy. Las alergias por alimentos constituyen un tipo de reacción alérgica potencialmente fatal, ya que hasta pueden provocar un paro cardiorrespiratorio. La incidencia de consultas por sospecha de alergia a los alimentos se ha duplicado en la última década. En nuestro país carecemos de un estudio que demuestre la real prevalencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia estimada de las alergias alimentarias es de 1% al 3% en adultos y del 4% al 6% en niños. Bueno, es muy importante saber de este tema, por eso lo vamos a tratar en el programa de hoy. Al inicio del programa agradecemos a las marcas y a las empresas que están apoyando a nuestro programa y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Gracias a ustedes por estar del otro lado acompañándonos. Sean todos bienvenidos, vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Gracias por ver el video. Ya estamos con nuestro invitado, pero antes voy a comentarles que el doctor Jaime Alberto Gullari es médico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en asma, alergia e inmunología en la Facultad de San Pablo, en la Universidad de San Pablo, Paz, President de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología y Director Médico de la Clínica Gullari. Está con nosotros, es nuestro invitado amigo de la casa, el doctor Jaime Alberto Gullari. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Vivi? Un gusto estar contigo. Un placer tenerte aquí otra vez. Y bueno, para seguir hablando, porque ya estuvimos en programas anteriores y realmente aprendemos mucho, nos explica todo muy bien, que es lo que más queremos poder entender nosotros, que no somos médicos y que esos nombres medio raros nos confunden un poco. Bueno, el doctor nos habla súper bien y cualquier cosa, yo soy la traductora acá para que podamos entender todos. Bueno, queremos hablar hoy de la alergia causada por alimentos. Tenemos varios materiales muy interesantes, pero la consulta es la siguiente. ¿Hay alimentos que producen alergia o es la persona la que tiene algo que hace que tenga alergia a los alimentos? Bueno, el sistema inmunológico de la persona genera un anticuerpo de tipo IgE contra proteínas presentes en los alimentos. Esa es la alergia clásica, pero sin embargo se sabe y por eso es un poquito dificultoso el diagnóstico de la alergia por alimentos porque hay tres mecanismos posibles del punto de vista inmunológico por el cual una persona puede padecer de alergias. Puede ser mediado por anticuerpos de tipo IgE y en ese caso la persona puede tener reacciones muy severas, fatales, por contacto con la proteína del alimento. Y pueden haber reacciones por células, por linfocitos. Ya no van a ser por anticuerpos, van a ser por linfocitos. En esos casos la persona se sensibiliza a un alimento, pero no sufre riesgo de vida por el alimento, pero sí tiene, por ejemplo, cuadros de diarrea sanguinolenta, pérdida de peso, un montón de síntomas digestivos, propiamente dicho. Y el tercer mecanismo es un mecanismo mixto, donde participan tanto células como anticuerpos. Y uno tiene que tener mucha capacidad, mucha paciencia para ir viendo qué tipo de mecanismo es el que está desenvolviendo la alergia en el paciente. Pero siempre es el paciente el que genera la alergia al alimento, no el alimento el que genera la... Claro, claro. O sea, no hay un alimento que genera alergia, sino que el paciente es el que tiene, por esto que explicabas, alergia a tal o cual alimento. Exactamente. Y eso depende mucho de las costumbres de cada región, de cada país. Por ejemplo, en el norte, donde hay mucha costumbre de comer maní desde muy temprano, existe mucha anafilaxia y muerte por contacto con maní. En nuestro país, la alergia más frecuente es la alergia por proteínas de la leche de vaca. Y el maní es mucho más raro. Entiendo. Pero ¿hay alimentos que son más famosos, digo yo, que causan alergia? O sea, ¿hay alimentos que tienen más proteínas, no sé qué? Hay alimentos que son más alergénicos o que en frecuencia, digamos, están presentando mayormente alergias. Dentro de ellos tenemos las proteínas de la leche de vaca, las proteínas del huevo, el maní, el maíz, el trigo, la soja y los crustáceos, que son los mariscos. Es el grupo principal de alimentos en nuestro país que deberían ser investigados de rutina, que es lo que más causa alergia. Perfecto. Bueno, yo vi ahí en pantalla que salió el nombre del doctor y el número de teléfono y ya les aviso, agarren más lápiz y papel porque seguro que van a querer y después por ahí pasa muy rápido o no tenían a mano para poder anotar porque es muy importante. Después van a querer hacerle más preguntas. Bueno, ¿y la piña también es así o no? Los cítricos suelen generar muchas reacciones debido a su acidez. La piña tiene una cáscara muy especial y, bueno, de repente puede irritar o quemar inclusive. Pero tiene capacidad igualmente de generar alergia. Puede generar reacciones irritativas, pero también puede generar alergia. Es importante determinar bien los conceptos cuando hablamos de alimentos porque uno puede tener intolerancia, que es diferente a tener alergia a un alimento determinado. Ah, bueno, y ahora entonces me vas a aplicar el tema de intolerancia y de alergia. Muy bien. Por favor. Las intolerancias son cuadros o déficit del paciente para poder degradar o metabolizar los azúcares presentes en los alimentos. Por ejemplo, yo no puedo metabolizar o no puedo degradar la lactosa porque tengo un déficit de la enzima lactasa. Entonces me vuelvo intolerante a la lactosa. Existen pacientes que tienen déficit a varios azúcares. Entonces esos casos son déficit enzimáticos primarios, pero no son alergias a algún determinado alimento. Eso es muy importante determinar. ¿Y por qué uno puede tener déficit? Existen un montón de causas por las cuales uno puede presentar déficit enzimático. Algunos son primarios, idiopáticos, uno no sabe explicar por qué. ¿Ya naciste con eso o no? Muy pocos casos nacen, pero más bien es una condición adquirida. Uno va adquiriendo con el tiempo ese déficit. Ya. Y no se sabe por qué. No se sabe exactamente por qué, pero un día dejas de producir lactasa o producís cantidades menores de lactasa. Entonces toleras ciertos niveles de proteínas, no de proteínas, de lactosa. Sí. Y hasta cierto punto toleras. Después de cierta cantidad ya volvés a caer. Entonces el paciente, por ejemplo, dice, no tolero la leche entera, pero me puedo comer un queso. Ajá. Porque el queso ya tiene menos lactasa que la leche entera. Sí. Cosa que no sucede en la alergia. El alérgico verdadero le rosa la leche con mínimas cantidades de leche, de queso o trazas de proteínas de leche de vaca en un caramelo. Pueden generar tanto daño como una taza de leche. Ya. Y este déficit que puede aparecer en cualquier momento, ¿tiene algo que ver con el tipo de alimentación que uno lleva? No, yo te estaría hablando sin saber por qué. Ah, no está comprobado. No está comprobado nada. Pero sí te podemos decir que antes no había en la frecuencia con la que hay ahora. Ciertamente, alguna cosa en nuestro estilo de vida podría estar generando, que no sabemos exactamente cuál, ¿verdad? Porque cambiamos muchísimo. Cambió todo. Como hablamos aquella vez, cambió desde la forma de nacer. Sí. El uso antibiótico, el tipo de alimentación. Parece que a propósito estamos haciendo todo mal, ¿verdad? Como para enfermarnos. O antes no se diagnosticaban, porque ahora se diagnostican mucho mejor. Claro, también. También puede ser una... Bueno, da que pensar, porque acá lo que queremos, acá en el programa, ustedes ya saben, es conocer un poco más para poder tener una vida saludable. Y eso sí o sí tiene que tener un estilo de vida saludable. Pero como decíamos ya en otro programa con el doctor, el estilo de vida que se lleva ahora, en general, todas las personas, a no ser que vivas solito, en una chacra, en medio del campo, con tu vaquita, pero todo el mundo, esté donde esté, tenemos el tema del smog, del estrés, de comer comidas no naturales, más empaquetadas que otra cosa. O sea, todo lo menos natural, ¿verdad? Sí, evidentemente que el avance tecnológico, los medios de comunicación, los medios de transporte, evidente, han cambiado nuestra vida para bien, pero también si nosotros no administramos eso adecuadamente, cambia nuestra vida para mal. Comer apurado, comer cualquier cosa, no sentarme a tranquilo, a desayunar, a almorzar, a cenar, cenar todo el día afuera, no cenar comida preparada de una manera un poquito más. O qué feliz el que puede salir a cenar todo el día. Pero mucha gente almuerza fuera, almuerza regularmente fuera. Sí, 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 cierto. Y no sabes cómo está hecha esa comida, se come al paso nomás, que te vas a sentar a comer toda ensalada, y qué sé yo, agarrás dos empanadas con pancito y seguís trabajando. Hoy se habla también mucho de cofactores, es decir, los cofactores son cosas asociadas que facilitan la alergia. Por ejemplo, tomar un comprimido analgésico y comer apurado una comida con mucho conservante es diferente a comer solamente comida con conservante sin haber tomado el medicamento. Este medicamento puede actuar como un cofactor para predisponerte a la reacción alérgica. No me diga, una pirinita. Una pirina, una novalgina, un ibuprofeno, un AINES, que es en realidad, asociado a una comida que no es muy saludable, es un cofactor que ayuda a eso. Otro cofactor es la menstruación en las mujeres. Otro cofactor son los cuadros virales. Otro cofactor es el ejercicio. Comer un alimento y hacer ejercicio. Son situaciones que facilitan la presentación de antígenos al sistema inmunológico. Comer un alimento y hacer ejercicio. ¿Cómo? ¿Qué alimento? ¿Cualquier alimento? ¿No? ¿Algún específico? Existe una condición que se llama anafilaxia por alimento inducida por ejercicio. Entonces, hay una proteína del trigo, especialmente del pan, de los panificados, que solamente se va a presentar al sistema inmunológico durante el ejercicio. Entonces, el paciente come el pan, se queda en reposo, no tiene ninguna reacción. Comió un pedazo de pan, empieza a correr 15, 20 minutos después y tiene un shock anafiláctico. ¡Qué increíble! Sí. Pero, y esto, yo sigo, me enganché con eso. Y el tema del ejercicio, ahora que el ejercicio está muy relacionado con la alimentación, con cereales, ¿eso también puede ser? El paciente se tuvo que haber sensibilizado a esa proteína específica del trigo. Y si consume, cada vez que consume, va a tener, ahora, que el cereal asociado al ejercicio sea un factor que facilita este tipo de cosas. Es una pregunta, digamos que yo no te puedo responder totalmente. Claro, se está investigando todavía. Ahí está, yo ya me apuré. Bueno, tenemos tiempo, vamos al corte, vamos al corte. A la vuelta tenemos material, que yo me pasé hablando con el doctor Jaime Alberto Ullari. Tenemos material sobre, muchos materiales sobre estos temas que estamos tratando. Volvemos ya. Gracias. Continuamos con nuestro invitado, doctor Jaime Alberto Ullari. Él es especialista en asma, alergia e inmunología clínica, hablando hoy de la alergia causada por alimentos. Y tenemos un material que habla de cuáles son los factores de riesgo. Vamos a ver, por favor. Factores de riesgo para desarrollar alergia por alimentos. Los factores ambientales son los más importantes, así como el sexo y la raza, entre otros. En la infancia, el sexo masculino presenta mayores tasas de alergia que el femenino. En la edad adulta, las mujeres sufren más de alergia a alimentos. Esta diferencia sugiere influencias genéticas y endocrinológicas. También la obesidad, dietas ricas en grasas y la reducción del consumo de omega-3 se han asociado con la mayor incidencia de alergia a alimentos. La atopía o predisposición a padecer de alergias es, de un modo general, otro factor de riesgo. ¿Está correcto eso? Súper bien, así mismo. ¿Qué era eso último con nombre raro que dijo el material? La atopía. ¿Qué es atopía? La atopía es la condición genética que predispone a la alergia, que es la herencia, es lo que uno hereda de sus padres. Entonces, nosotros, si tus padres son alérgicos, vos nacés atópico, predispuesto a la alergia. Atópico no es alérgico, atópico es una persona predispuesta. Reciente volvés alérgico cuando una sustancia empieza a generarte reacciones. Pero si tu papá y tu mamá no eran alérgicos, es más difícil que el hijo sea alérgico. Así mismo. La probabilidad es menor, pero no es total. Claro. Puedes envolver. Ahora, si ya tu papá o tu mamá tuvieron algún tipo de alergia, es más fácil, ¿verdad? La predisposición, como dicen los médicos. Exactamente, mucho mayor, hasta el 75% de chance de que el hijo nazca atópico. Ya, o sea, preparado para que de repente salte la alergia. Tal cual, exactamente. Siempre preguntan eso porque los padres, la mayoría de los padres son alérgicos. Entonces preguntan, mi hijo va a ser alérgico, entonces tu hijo va a ser atópico, pero va a ser sano. El ambiente, las condiciones ambientales, el tipo de nacimiento que él tenga, la forma que le deje comer, donde él viva, van a ir determinando que aparezcan esas alergias o que nunca aparezcan. Claro. Bueno, doctor, ¿y qué tenemos que hacer los grandes y los chicos también para tener un ambiente que no sea propenso a este tema? Los cuidados se inician desde el embarazo mismo. Es muy importante que la mujer embarazada no fume, que tampoco sea una fumadora pasiva, que no beba. Esas son condiciones que de repente uno diría, pero son muy radicales. No, hoy se ven, se ven muy frecuentemente. La forma de nacer del chico, la cesárea predispone a las alergias, un embarazo normal tiene un factor de protección. La lactancia materna exclusiva durante seis meses es un factor de protección sin ninguna duda. Que ese chico no nazca en un ambiente de tabaquismo también ayuda muchísimo. Y antes se pensaba que la introducción de los alimentos tendría que ser lo más demorado posible, sobre todo cuando el chico era atópico. Sin embargo, hoy se sabe que hay que inducir desde temprano la tolerancia a los alimentos. Hay que demorar demasiado. No podemos esperar un año y medio, dos años en iniciarle los alimentos. Tenemos que iniciarle como siempre, normalmente. Una vez que pasaron los seis meses de lactancia materna exclusiva, se le van introduciendo los alimentos en base a la orientación del pediatra, que es el que va viendo la pediatura. Y en el medio ambiente, en el lugar de, en la casa, en el lugar donde estamos, esta es la parte de alimentación, ¿verdad? Y de preparación de la embarazada para tener su bebé. Una vez que nazca, que ya se esté en la casa, mismo los padres que pueden ser alérgicos a algo, no sé, hay que evitar tener, no sé, cosas que acumulen polvo, no sé. ¿Qué tipo de cuidado? Como preventivos de la parte de alergia respiratoria, lógicamente, ¿verdad? Hay una tendencia también clara a vivir cada vez más en departamentos. Hay gente que está viviendo en los departamentos hoy en día, mucho más que antes. Entonces, no tienen que ser alfombrados. Las cortinas de tela se tienen que higienizar y lavar regularmente. Las ropas de invierno, que estuvieron mucho tiempo en los placares, se tienen que solear. Fundas antiácaros para las almohadas y para los colchones. Entonces, evitar humedificadores son pro-alogénicos. Es todo lo contrario. Uno tiene que tener deshumedificadores. La humedad es un factor que ayuda a que los ácaros aumenten en cantidad, que pululen los ácaros. ¿Y por qué entonces se compran los humedificadores? Es un error. Es un concepto errado. Errado. Y, en fin, tener la casa siempre abierta, bien ventilada. Hay gente que vive sobre, digamos, arterias o venidas de alto tráfico. Entonces, de repente, abren la puerta y se le llena dollín la casa. Bueno, entonces, ahí tiene que administrar un poquitito los periodos o las horas de menos tráfico para tratar de abrir en esos momentos. Para que se cambie un poco el aire, ¿verdad? Exactamente, para que no esté muy encerrado, muy oscuro. Ya, ya. Y qué terrible es porque, de repente, hay lugares que la gente trabaja y está lleno de papeles, lugares oscuros que no tienen, oscuro, digo, bueno, no tienen luz, pero está todo cerrado, no tienen, hay muchas dependencias públicas también, pero hay privadas seguramente, donde están así, tipo películas que tienen millones de papeles en el Palacio de Justicia. Esa oficina que uno se va de repente así, papeles, papeles por todos lados y todo, ¿esa gente si tiene alergia? Yo siempre identifico, siempre pregunto a los pacientes, ¿cuál es su ocupación? Si es mujer y tiene una boutique, es un factor de riesgo. Ah, mira. Si es mujer y es costurera, otro factor de riesgo, por la presencia de telas. Telas. De telas. Si es mujer o hombre y tiene una despensa, otro factor de riesgo. Pues son depósitos de polvo. Claro. Trabaja en el Poder Judicial, factor de riesgo, archivo, todo el tiempo en archivo. Y así, es muy importante, la alergia, uno desenvuelve al ambiente en el cual uno está en contacto. Entonces, uno tiene que conocer exactamente cómo el paciente se desenvuelve. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con otro material que habla de síntomas de la alergia por alimentos. A ver. Síntomas de la alergia por alimentos. Puede presentarse con síntomas bastante heterogéneos, desde síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea. Otras veces, síntomas cutáneos, como ronchas e hinchazón de labios y párpados. Así como síntomas respiratorios como tos seca, opresión torácica y chillido en el pecho. Cuando se ven afectados varios órganos e incluso existe una disminución dramática de la presión arterial que puede llegar al paro cardiorrespiratorio, hablamos de shock anafiláctico por alergia a un determinado alimento. Está correcto eso. Súper bien. La alergia a alimentos mediada por el anticuerpo IgE es la que puede llevar al shock anafiláctico. Pero ahí no es la única forma de alergia. También está la alergia mediada por células, por linfocitos. Y este tipo de alergia mediada por células no va a generar shock anafiláctico y va a generar preferentemente síntomas digestivos. Desde gastroenteritis, colitis, proctocolitis, etc. O sea que uno puede estar... Bueno, yo pensé que todo el tema de la alergia se notaba en la piel y que no se podía respirar y todo eso. O sea, puede tener no saber que es alérgico y tener, qué sé yo, problemas gastrointestinales y no sabe que a causa una alergia. Tal cual. Y hoy estamos viendo que muchos de estos pacientes del pediatra van a gastroenterólogo. Y el gastroenterólogo ya sospecha y le evita el alimento y el paciente pasa mejor. Claro. Es muy importante tener bien en claro los conceptos en relación al tipo de alergia que uno está teniendo. ¿Cuál es el mecanismo que está mediando mi alergia? Porque si es IgE, tengo riesgo de vida. Pero si no es IgE, no tengo riesgo de vida. Es muy importante. O sea, calma totalmente el pronóstico de la situación. ¿Y cómo se sabe si es IgE o no es IgE? A través de pruebas y también de los síntomas. O sea, por ejemplo, tengo solamente diarrea, tengo solamente náuseas, tengo diarrea con sangre. Eso es mucho de los niños, ¿verdad? Inclusive en el primer año había. Eso está más asociado a proctocolitis o anterocolitis, ¿verdad? Y es una alergia mediada por células. Ya tomó un poquitito de leche, pero no solamente tuvo diarrea, tuvo sibilancias, tuvo ronchas, le bajó la presión. Es decir, el chico sufrió un shock anafiláctico, ahí sí ya estamos hablando de una IgE mediada por... Y hay veces que es mixta, hay veces que están los dos. Está el anticuerpo y está el linfocito. ¿Y ahí qué se hace? ¿Cómo sabes? No, ahí se le hacen las pruebas para IgE y también las pruebas para... Y sale positivo las dos. Y sale positivo las dos y finalmente es evitar el alimento. Claro. Sea cual sea el mecanismo, finalmente es evitar el alimento. ¿Y cuándo es esto de evitar el alimento? ¿Es evitar el alimento por vida o por un tiempo y después se vuelva a probar si le hace igual o mal? ¿Cómo? La mayoría de las veces la dieta es suficiente para que la persona se cure y vuelva a tolerar. Es lo que denominamos que vuelva a tener tolerancia. Eso. Pero existen algunos marcadores de persistencia de los alimentos. Por ejemplo, cuando sé que tal proteína le sensibilizó al paciente, es un marcador que la dieta no va a ser suficiente. Hay un caso de un paciente nuestro que tiene una alergia a la clara de huevo e hizo cuatro paros respiratorios por contacto con clara. Y él tiene una... Él está sensibilizado a una proteína del huevo que marca prevalencia. Es decir, ese chico ya con dieta no se va a curar. O sea, tiene que evitar sí o sí. Tiene que evitar sí o sí. Pero el chico tiene 11 años. Dios mío, ¿y qué hace? Entonces se le desensibiliza al chico. Se le da de comer huevo diluido. Viene el paciente al consultorio, come 10 gramos de proteína de huevo en forma controlada. No tiene ninguna reacción, pasa toda esa semana comiendo 10 gramos de huevo. A la semana vuelve al consultorio, toma 15 gramos de huevo. Tolera, pasa toda la semana comiendo 15 gramos de huevo. Ese chico que te mencioné hoy está comiendo tres cuartos de huevo cocido. O sea, a punto ya de recibirse. Huevo cocinado. Claro. Todavía no el contacto con el huevo cruzado, pero está a punto de recibirse. Y es un chico que se está curando. Claro. Cuando la alergia por alimentos llega a un punto en el cual la madre, la familia no puede garantizar evitar el alimento, hay que desensibilizarle contra ese alimento. Eso se llama inmunoterapia para alimentos. Claro. Claro, porque te imaginas, la clara del huevo en cualquier galletita, en cualquier cosa, en todos lados. Uno no puede saber dónde está y dónde no. Así mismo. Qué bueno. ¿Y en cuánto tiempo se va a desensibilizar? Depende mucho de cada paciente. Por ejemplo, este chico, cada vez que le aumentábamos las dosis de huevo, iba presentando pequeñas reacciones en el consultorio, cuando nosotros mismos la aumentábamos. Entonces, teníamos que bajar las dosis de vuelta. Entonces, es un... Medio a ojo lento nomás es eso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Vamos a probar 13. No vamos... El 15 le genera reacción. Bueno, vamos a probar 13. El 13 le continúa generando. Vamos a bajar a 10. Y de ahí vamos subiendo de vuelta. Es según tolerancia. Según la tolerancia de cada paciente. Pero al año, la mayoría de los chicos van curando. Qué fantástico. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte de la vuelta. Continuamos con esta charla súper interesante. Volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Seguimos charlando con nuestro invitado, el Dr. Jaime Alberto Gullari, especialista en asma, alergia e inmunología clínica sobre alergia causada por alimentos. Y tenemos otro material que habla de las bases del diagnóstico. Perdón, vamos a ver. Bases del diagnóstico. Se basa en cuatro pilares fundamentales. La historia clínica y el examen físico. La dieta de exclusión. Pruebas de alergia para detección de inmunoglobulina E específica. Y los test de provocación oral. No se recomiendan los estudios de detección de intolerancia. Detección de inmunoglobulina G. Contra diversos alimentos. Se debe recordar que hablar de intolerancia no es lo mismo que hablar de alergias. Es verdad lo que nos decías ya al inicio. Claro, lo que estamos hablando. También las pruebas de alergia en estos casos, sobre todo cuando el antecedente es un antecedente de shock anafiláctico, uno tiene que tener mucho cuidado en las pruebas de diagnóstico. Porque una prueba de diagnóstico en vivo en el mismo paciente puede generar un shock anafiláctico. Entonces, la opción inicialmente son los estudios serológicos en sangre. Cuando el antecedente es de shock anafiláctico. Si esas pruebas vienen negativas y la sospecha continúa, bueno, ahí sí podemos hacerle pruebas de alergia o inclusive llegar a la provocación oral. Es decir, darle el alimento de forma controlada en el mismo consultorio. Para eso, uno tiene que tener el consultorio preparado para un posible shock anafiláctico y reanimar a ese paciente en caso de que el paciente presente un paro. ¿Qué pasa si tiene ahí el shock anafiláctico? ¿Cómo se le reanima? ¿Qué es lo que se hace? El tratamiento principal es la adrenalina. Es inyectar la adrenalina en forma intramuscular. Se le aplica adrenalina hasta que el paciente, porque lo que genera el paro es la hipotensión del paciente, la disminución de la presión arterial. Entonces, con la adrenalina uno normaliza todos esos parámetros. ¿En cualquier lugar se le aplica o tipo las películas ahí cerca del corazón? No, no, no. Tiene que ser en el tercio medio del muslo, que es donde hay mayor masa muscular. Tiene que ser intramuscular profundo. Es una geninga bastante, una aguja bastante grande. Tiene que penetrar adecuadamente y se hace un pequeño masaje posterior a la aplicación. Con eso el paciente se recupera la mayoría de las veces. Doctor, yo pues veo muchas películas y en las películas se desmayan, tienen algo y en el corazón le aplican la adrenalina. ¿Eso es para la película? Es solamente para la película, pero en realidad la forma correcta, estos son autoinyectores de adrenalina, que tienen una dosis medida de adrenalina. Hoy inclusive vienen varias, de varias dosis, no solamente uno, ya vienen varios, porque uno puede resultar insuficiente. Pero la forma correcta es en la parte externa del tercio medio del muslo, en la parte del muslo uno se tiene que inyectar. Y uno ve siempre la lapicera, pero nunca muestran la aguja. La aguja de ese autoinyector es súper gruesa y súper larga. Claro. Es una aplicación bastante fuerte. Bueno, pero ¿y si uno le ve? Eso en el consultorio que usted ya tiene todo. Pero la primera vez que a la persona le pasa esto, no sabe, ¿verdad? Que tiene alergia, que le puede llegar a pasar este shock anafiláctico. ¿Qué pasa? ¿Cómo uno se da cuenta? ¿La persona se desmaya o cómo es? Los síntomas pueden ser de segundos o a veces le da un poco más de tiempo y le da unos cuantos minutos. ¿Verdad? Inclusive en la primera hora, hasta la hora puede llegar, una o dos horas. Pero se desmaya la persona. Puede llegar a desmayarse, puede llegar a perder el conocimiento, puede convulsionar, liberación de fínteres. Los síntomas cutáneos casi nunca fallan, siempre están. En el 90% va a tener síntomas cutáneos. Puede presentar un edema de glotis, hinchazón de labios, sibilancias. Edema de glotis cuando se cierra la garganta y no pueden respirar. Así mismo. Que son también los casos famosos que le abren la tracheotomía ahí en la película, etc. En la película, pues todo se soluciona. Pero acá es la verdad y tenemos que irnos al médico. Bueno, tenemos otro material que habla de las nuevas herramientas de diagnóstico. A ver. Nuevas herramientas de diagnóstico. La alergia alimentaria es una de las áreas de la alergología en la que más se ha avanzado en los últimos años. Actualmente se cuenta con herramientas de laboratorio capaces de medir la inmunoglobulina específica frente a alergenos alimentarios y de otras fuentes alergenas. Por ello surge la posibilidad de innovar en el cambio del diagnóstico de alergia en Paraguay. Con nuevas herramientas para los pacientes que sufren esta patología. Antes se debían hacer varias pruebas para detectar varios tipos de posibles alergenos. Ahora, con una sola prueba se podrá ver si existen varias sustancias que pueden ser las causantes de la reacción alérgica. Bueno, en verdad se ha avanzado mucho. Sobre todo en el área de la medicina que denominamos, de la alergia, que denominamos alergia molecular. Y yo te había comentado eso anteriormente, que hoy es insuficiente decirle al paciente, sos alérgico al maní. No basta. Tengo que darle una información más detallada, más molecular al paciente. Entonces hoy le tengo que decir el tipo de proteína de maní que le causa la reacción. ¿Por qué? Porque eso tiene un factor pronóstico para ese paciente. Dependiendo del tipo de proteína de maní, él puede tener síntomas, como hablamos, mucho más severos y de segundos. O si es otra proteína, probablemente él va a reaccionar de una manera mucho menos intensa. Para poder hacer esos estudios, necesitamos estudios serológicos moleculares. Que hoy estamos teniendo. Ellas ya están disponibles en nuestro medio. Entonces podemos hacer el diagnóstico molecular de una alergia. Saber exactamente el tipo, la cadena de aminoácidos de una proteína que está causando la reacción. También es muy importante porque esa cadena de aminoácidos puede tener varias fuentes naturales del alergeno. Puede estar presente no solamente en una sola fuente, sino en varias fuentes. Por ejemplo, uno es alérgico al látex y esas proteínas de látex están presentes en varios tipos de alimentos. Puede estar en el kiwi, puede estar en la uva, puede estar en la banana, puede estar en el mamón. Entonces yo con ese estudio molecular le digo en qué alimentos, qué otros alimentos, que son alimentos diferentes, podrían causarle igual reacción que el látex. ¡Qué látex! ¡Qué increíble! ¿Qué importante es conocer esto? Bueno, sobre todo qué importante es ir a un médico que conozca todo esto, ¿verdad? Porque del látex, uno piensa en látex plástico, goma. Claro, claro. Y ahí está la banana, el kiwi, la uva. Es decir, así un montón de ejemplos. Hay gente que tiene rinitis. Es mi rinitis. Y un día se come una manzana y se le hincha la boca. Ella tiene rinitis por un polen y esa proteína de polen tiene cierta parte en común con la cáscara de la manzana. Entonces está haciendo alergias. El apio es otro que genera también ese tipo de reacción. Y así un montón de otras sustancias que están presentes en varias fuentes naturales. Y conociendo exactamente la proteína, le podemos orientar qué cosas evitar. Bueno, tenemos otro material que habla del Faber Test. Vamos a ver qué es esto. Faber Test es la última generación en pruebas de diagnóstico con el conocimiento más avanzado de nanotecnología para la medición de inmunoglobulina específica. Y está indicada para la detección y el diagnóstico precoz, especialmente en sujetos con antecedentes familiares de enfermedades alérgicas. El test utiliza 122 alergenos moleculares y 122 extractos completos de fuentes de alergias distintas. Epitelios, látex, veneno de abejas y avispas, venenos, tejidos. El test es una herramienta de diagnóstico muy completa y su valor es esencial para el diagnóstico de alergias alimentarias, rinitis, asma urticaria, angioedema y cuadros de anafilaxia. Y justamente Faber es el nombre de este estudio serológico para poder determinar estas proteínas que habíamos conversado. El estudio molecular de la alergia se hace a través del estudio de Faber. Este tipo de estudios es muy específico. Estudia 244 alergenos. Pero esos 244 alergenos uno tiene que saber asociar a la clínica del paciente. ¿Cómo es eso? Entonces, por ejemplo, yo me hago un estudio sin tener ningún síntoma. Sí. Tiene poco valor el resultado de ese Faber. Ah. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún síntoma. En cambio, si yo tengo síntomas y a mi médico, a mi especialista, a mi alergólogo, le está siendo difícil encontrar la proteína exacta. Ahí hace. Ahí hace la diferencia. Porque aclara muchos aspectos, muchos aspectos de la historia clínica que uno no está pudiendo aclarar. Porque estos son alergenos que pueden estar inclusive ocultos en varios alimentos. Entonces, el médico de repente ya no sabe si creerlo o no al paciente. Porque el paciente viene con una historia que reacciona a tal, a tal, a tal, a tal, a un montón de cosas. Entonces, ¿pero será que esta paciente es alérgica a todo eso realmente? Es una de las indicaciones del FARC. Otra indicación es cuando realmente el paciente tiene varios tipos de alergias. Y nosotros queremos encontrar cuál es el más importante para poder iniciar un tratamiento. Claro. Claro, porque uno piensa en la alimentación de uno cada día. No, es que uno come un día solo manzana, otro día solo carne, otro día... Comemos todo mezclado, ¿verdad? Y cuando de repente, si hay algún tipo de comida más preparada, tiene hasta miel puede tener la comida. O qué sé yo, algo salado, tiene dulce. O sea, hay muchas cosas, muchas mezclas. Exactamente. Y existen los pan alergenos, que son alergenos presentes en varias sustancias. ¿Pan? Pan alergenos. Alergenos que están presentes en muchísimos, en muchísimas fuentes naturales. Entonces el paciente empieza a reaccionar a un montón de cosas. Un día reaccionó al apio, otro día reaccionó a una verdura diferente, otro día reaccionó a una fruta. Resulta que este pan alergeno está presente en cada una de las sustancias que el paciente... Pero no es pan. No es pan. Claro, no es pan. Por eso cuando me digo pan alergeno, yo le iba a preguntar, ¿qué clase de pan? ¿El de semilla? No, pan alergeno en el sentido de que está presente en varias fuentes naturales. Y a través de estos testes uno puede aclarar eso. Perfecto. Bueno, ahora sí, tenemos que hacer un pequeño corte a la vuelta. Parte final del programa. Tenemos preguntas de la gente para nuestro invitado. Un montón de cosas más. Volvemos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pero antes del consejo de la especialista que está acá con nosotros, tenemos preguntas que la gente escribe en nuestras redes sociales a nuestro invitado. Y vamos con esta primera consulta a ver quién quiere saber y qué quiere saber. A ver. Sandra de Upacaray dice, ¿el Faber-Test se puede hacer durante el tratamiento con antihistamínicos u otros medicamentos? Sí. Sí, los estudios de sangre con el Faber-Test no están inhibidos por los antihistamínicos ni otros medicamentos como los corticoides o broncohidratadores pueden hacerse tranquilamente. Perfecto. Muy bien, ¿tenemos otra consulta? David de Paraguay, ¿la reacción alérgica a algún alimento solo se produce cuando se ingiere el alimento? Excelente pregunta. Hace poco consultó desde Formosa un paciente, una nenita de 6 años, que había presentado un shock anafiláctico por beso del papá. ¡Ay, Nami! ¡Vida! ¿Alérgica al papá? No, no era así. La nena era alérgica al huevo y el papá había comido una hamburguesa con huevo y después le dio un beso a su hija y le generó un shock anafiláctico. ¡Dios mío! Sí. Así que no necesariamente el paciente tiene que ingerir. Claro. A ver, hay casos relatados, presentados científicamente por inhalación. Inhaló, por ejemplo, entró a la cocina y se estaba cocinando huevo y la inhalación ya le generó el shock. Pero esos son súper ultra alérgicos, ¿verdad? Súper ultra alérgicos, exactamente. No son la generalidad, pero atendiendo a la pregunta, es posible tener un shock sin haber ingerido completamente la alérgica. O sea, yo cuando leí la pregunta dije, pero pensé. O, por ejemplo, cremas hidratantes con leche. Famoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tal cosa, milk. Sí. Se coloca en la crema y tiene traza de leche y hace shock anafiláctico. Uy, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidadito con todo esto. Hay que consultar, hay que ver. Pero uno, o sea, el que es alérgico ya le da ese shock anafiláctico cuando tiene su alergia muy elevada o como es. No siempre, no siempre. Puede tener reacciones solamente cutáneas. Claro. ¿Verdad? ¿Y de qué depende que te dé la cutánea o el shock anafiláctico? Probablemente depende mucho de la cantidad de alergenos muchas veces que, después hablamos también del tipo proteína. Ah, claro. Te comenté, tiene varias características, pero potencialmente una vez que te sensibilizaste puede llegar a tener un shock. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. A ver. Líder Manuel de Limpio dice, tengo alergia al aguacate. ¿Qué debo hacer si accidentalmente lo ingiero o tengo una reacción alérgica? Bueno, también es muy importante que ningún paciente salga del consultorio médico sin un plan de acción. Ah, claro. O sea, una recomendación final de qué debe hacer el paciente en caso de tener un contacto accidental con el alimento. Lastimosamente, en nuestro país no disponemos comercialmente de los autoinyectores de adrenalina. Entonces, siempre orientamos a los pacientes que traigan de los Estados Unidos, muchos consiguen de Argentina o a través de estas empresas que venden en forma de farmacias electrónicas, que tomen una forma de encontrar el autoalérgeno. Claro, porque tienen que tener. Mientras tanto, nosotros le hacemos un autoinyector casero. Le colocamos, le enseñamos qué es la adrenalina. Le enseñamos que tienen que usar agujas intramusculares y no subcutáneas. Y le enseñamos de cómo inyectarse la adrenalina. También, posteriormente a que se haya inyectado la adrenalina, en caso de presentar un shock anafiláctico, tomará su antialérgico y tomará su corticoide, ¿verdad? Pero lo fundamental es la adrenalina, la inyección de adrenalina. Bueno, mucho, mucho, mucho aprendimos en el programa de hoy. Doctor, y en esta parte final, ya los últimos minutitos, ¿algún consejo, algo que le quiera decir a nuestros televidentes? Se calcula que el 20% de los paraguayos está cambiando su hábito de alimentación por algún tipo de reacción a los alimentos. Sin embargo, no siempre es alergia. Y como vimos hoy, el diagnóstico no es tan sencillo. Puede ser bastante dificultoso. Para que el paciente pueda tener clara la película, para que pueda tener un buen diagnóstico, y en base a eso un buen tratamiento, es necesario consultar con un médico. Las licenciadas en nutrición u otros profesionales no están capacitados para hacer diagnóstico de alergia por alimentos. E inclusive pueden generar algún tipo de terapéutica que puede resultar peligrosa. Por eso que la recomendación es que ante la duda, consulten a un médico para poder confirmar ese cuadro o descartarlo totalmente. Perfecto. Súper claro. Doctor, muchísimas gracias por la presencia y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, vamos a estar ahí como siempre. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Si Dios así lo permite, espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante. Fue una realización de Alicante.